¿Por qué es importante la libertad? Porque es importante tomar en cuenta los derechos de los demás, cómo los incluimos, cómo tomamos en cuenta estos derechos, cómo tomamos en cuenta mi concepto de libertad. Entonces quiero que nos platiquen un poco acerca de estos dos conceptos y por qué son importantes para la democracia. ¿Por qué es importante la libertad? La libertad es importante porque expresas tu opinión y te desarrollas muy rápido. ¿Tienes diferentes puntos de vista y puedes tomar a conciencia lo que estás diciendo o lo que estás proponiendo? Bueno, yo pienso que la libertad es un derecho que todos tenemos porque tenemos la capacidad de saber lo que vamos a hacer nosotros mismos y no que decidan los demás por nosotros. La libertad es un derecho muy importante que todas las personas tenemos, ya que nosotros tenemos la opción de elegir lo que sea bien para nuestro beneficio. Ok, tomando en cuenta esta libertad y también tomando en cuenta uno de los derechos, dentro de los derechos universales, de los derechos humanos, ¿qué podríamos decir de la libertad de expresión? De esta libertad a decir lo que pienso, a decir lo que yo opino. Y en esta democracia, ¿por qué es importante esta libertad de expresión sin agredir a la otra persona, sin entrar en conflicto con la otra persona? ¿Cómo llevo a la práctica esta libertad de expresión? Yo llevo a la práctica la libertad de expresión cuando algo a mí no me parece de mis compañeros y yo lo quiero opinar acerca con mi tutor o con algunos maestros y siento que es importante tanto como mi opinión, como la de mis compañeros o los maestros incluso. Pues es importante que des tu opinión porque puedes beneficiar a alguien o puedes aportar. Y pues es, das tu punto de vista de una manera que a ti te puede beneficiar. Pues das tu punto de vista porque hay cosas que a lo mejor no te parecen buenas y lo tienes que dialogar con tus maestros o así para que lleguen a un buen acuerdo. Bueno, la libertad de expresión yo pienso que es importante para la democracia. ¿Por qué? Porque en la democracia se trata de decidir a quién vamos a elegir para que nos beneficie o no nos beneficie. Y la libertad de expresión tenemos que pensar en qué, bueno, tenemos que decidir qué nos va a beneficiarnos, qué nos va a perjudicar. La libertad de expresión es importante para las personas ya que cada persona tiene el derecho o más bien la libertad de tomar la decisión sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ok, chicos, ya por último quiero que nos comenten a nuestra comunidad su experiencia hasta este momento acerca de la democracia como forma de vida, cómo ha sido, de qué les ha servido esa experiencia, qué les pueden recomendar a nuestro público acerca de la democracia, qué procedimientos, qué valores, qué normas están incluidas, qué derechos, en general, qué nos pueden decir acerca de esta democracia como forma de vida. Pues la democracia es algo muy importante para llegar a un acuerdo o una propuesta para que todo salga mejor. Es muy importante porque nos ayuda a tomar mejores decisiones, no tan solo la nuestra sino la de los demás. Y siento que pues es fundamental para la vida, para elegir diferentes cosas. Pues la democracia es importante ya que das tu punto de vista y te favorece de una manera buena o de una manera mala, de tal manera que es lo que tú piensas o es lo que tú quieres. La democracia puede servir mucho para nuestra vida cotidiana o así, porque llegas a un punto donde estás de acuerdo con las demás personas y tienes una buena convivencia. Bueno, la democracia es importante ya que piensas, no nada más piensas en ti, piensas en los demás. Tienes que ponerte a pensar en lo que a los demás les va a beneficiar, no nada más en ti. Tienes que pensar qué nos va a beneficiar a todos. La democracia es importante ya sobre porque tú vas a tomar la decisión o las personas van a tomar la decisión de quiénes los van a representar y que esa persona tenga la responsabilidad de saber mantenerlo bien. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tema. Fue un gusto estar con ustedes. Un agradecimiento al director general, que es Ernesto Gutiérrez Garcés, por la invitación y porque nos sentimos muy cómodos en esta plática, en esta conversación acerca de la democracia y pues nos despedimos. Y no sé, los chicos, ¿qué quieran decir? Mi nombre es Omar y yo quiero enviar un saludo a todos mis compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 42. Mi nombre es Ariadna y igualmente quiero enviar un saludo a todos los de la Escuela Secundaria Técnica número 42. Mi nombre es Arleth y pues gracias y hasta pronto. Mi nombre es Jessica y quiero enviar un saludo a todos los de la ES, a todos los que nos están viendo y gracias por invitarnos. Mi nombre es Iván y quiero mandarle un saludo a todos por habernos visualizado en este programa y sobre todo un saludo a todos mis compañeros y profesores. Adiós. 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 Adiós.